Buenos días, Bruno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estás viendo este video. Bueno, hoy día, miércoles, vamos a, continuando con el horario de clases, vamos a ver los siguientes temas, ¿no? Bueno, yo lo voy a poner, el tema es geografía, ya, el curso es geografía y vamos a hablar sobre los primeros temas de abril, ¿no? ¿Ya? Más que todo, vamos a tocar los principios, principios de la geografía, ya, en esta parte, ¿no? De los textos, me gustaría saber cómo estás tú, qué tal estás llevando la cuarentena, ¿no? Prácticamente estamos a mitad de fin de semana. Estamos esperando ansiosamente lo que el presidente dé el cese de la cuarentena, se acaba la cuarentena y tenemos que volver a laborar, cambiar, trabajar, ¿no? Bueno, será un encuentro próspero, supongo, que necesita el dinero, pero, aquí está el asunto, no todos van a poder salir, eso es lamentable, ¿no? No todos van a poder salir, digamos que, en vez de eso, se va por sectores, ¿no? Bueno, justo ayer estaba viendo, en, me llegan noticias, del INESA, y el sector primero que va a salir, es el de construcción. ¿Ya, chicos? Este es el primer sector, los de construcción tienen suerte, van a ser los primeros en trabajar, ¿no? Qué suerte, pues, mía. ¿Ya? Eh... ¿Sí se está viendo por acá? ¿Ya? Entonces, este, poco a poco vamos a salir, poco a poco, ¿no? Pero, se recomienda, La, la mascarilla, ¿Ya? Los lentes, para protegernos, y los guantes, ¿no? Especialmente cuando vas al mercado, ¿no? Eh... Puedes salir, ¿sí? Eh... En la parte del otro charco, por así decirlo, Eh... Donde... Hacia... Donde... Hidropa, más que todo. Ya está saliendo, ya. Ya. Ya está saliendo, pero siempre va a haber normas. Normas que se hay que poner, ¿no? ¿Cómo es que, eh... Siempre... La distancia... Si tú te das cuenta, prácticamente, esta cuarentena nos ha devuelto a los años 80's, donde para todos se hacía cola, ¿no? ¿Quieres ir a comprar pan? Haz tu cola, ¿no? ¿Quieres ir al mercado? Haz tu cola, ¿no? ¿Quieres ir al banco? Haz cola también, ¿no? Entonces, para todo hay cola ahora. Sí... Así que... Si has estado saliendo y has visto esta realidad, ya te darás cuenta, ¿no? Para todo hay cola, ¿no? Entonces, eh... Bueno, eh... No te voy a cansar más. Vamos a empezar con esta primera parte, ¿no? Principio de la geografía. Vamos a cerrar. Como ya te dije, vamos a agrandar acá. Donde dice clic, pantalla completa. Acá. Vamos apretando, vamos a esperar que cargue, ¿ya? Parece que... Hay una buena señal de internet. Ya. Y ahora sí, empezamos, ¿no? Dice ahí. Yo ya te hablé de esto, ¿ya? Te dije, ¿cómo se hace? Tienes tú que seleccionar cualquiera. Y en base a eso, tienes que responder las preguntas, ¿no? Entonces, eh... Son 100 puntos. Ya. Y prácticamente son, eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá están los cinco principios, ¿no? Vamos a ver. Ya, vamos a ver. Ya está. Principio de actividad o evolución, ¿no? Entonces dice, eh... A ver... Un señor de la geográfica están... Y ya. Tú sabes que cuando tú evolucionas... Nos dice que, eh... En este principio... Dice... Eh... Este principio, los hechos y fenómenos geográficos están en permanente modificación. O sea... Cuando te da una modificación, diría que están constantemente evolucionando, ¿no? Ahí está. Está. Está bien. Y acá no le dice, ¿no? Jan Brunner es el que hizo desde el principio. Ahora. Vamos a ver acá. Vamos por, eh... Para ver el... Principio de localización. Dice... Vamos a localizar el principio. Ese es lo... Ah... No. Por mi no es el principio que usted debe conocer. Creo que no. Ahí está. Acá. Principio de localización. Propuesto por... Eh... Federico Axel. Nos dice... Eh... Ubica la situación del hecho o fenómeno geográfico. ¿Está? Ya está. Ese era el principio. Siguiente. Dice... Eh... Vamos por, eh... Pablo Vidal. Pablo Vidal de la Branche. Principio de descripción o análisis. ¿No? Como yo te dije yo anteriormente. Estos principios, según el autor, tienen... Algunos lo conocen así. ¿Ya? Principio de descripción. Otro lo conocen, principio de análisis. ¿No? Yo te he puesto el nombre de todos. Ahora, nos dice acá. Principio de descripción. Propuesto por Pablo Vidal de la Branche. ¿No? Principio de explica la razón de los hechos. Explica. No. Ahí está la pista. ¿No? Sí, que te va a describir. ¿No? Uy, me quedo que... Que raro, ¿ah? Ya, pero tenemos un segundo intento. ¿No? Volvemos a aplicar a la Branche. Principio de... Ah, está. Acá. Características. ¿No? Este es. Ya está. Ya. Pablo, este principio nos dice que... Se debe primero describir las características. Seguimos aquí. Carter o Vidal de la Branche o Alejandro von Humboldt. ¿No? Vamos acá. Principio de causas o efectos. También se le conoce como el principio de causalidad. ¿Ya? Dicen... Permite explicar la razón de los hechos. El fenómeno geográfico está ya... Este es. ¿Ya? Está... Va a explicar. Cuando te va a explicar. Te va a explicar por qué se inició. ¿Ya? Y... Por lógica. Acá nos dice... Carl... Carl Ritter y Vidal de la Branche. El principio de analogía o relación. ¿Ya? Acá están los dos nombres. Nos dice que todos los hechos y fenómenos geográficos están íntimamente relacionados. Relación. Yo ya les expliqué, chicos. ¿No? Entonces aquí... Tú puedes ver... Acá, ¿no? Yo me equivoqué una... Solamente por equivocarte una vez. El programa te baja 50 puntos. Solo por equivocarte una vez. ¿No? ¿Cuánto me tardé? Ahí está. Cuatro minutos y... Veintiún segundos. ¿Ya? En los dos intentos. ¿No? Ya. Pero obviamente aquí con la práctica tú lo vas a hacer mejor. ¿Ya? Si te equivocas... Aquí está. ¿No? Ahí está el principio de localización. Que nos dice... Ubica la situación del hecho o fenómeno geográfico. ¿Ya? Propuesto por... Federico Axel. ¿No? Luego tenemos aquí el... Principio... Uy, no se nota nada. ¿No? Vamos a poner un amarillito. ¿Ya? Amarillo patito. Ya. Principio de descripción o análisis. Dice... Va a ser propuesto por Pablo Vidal de Labrache. Por medio de este principio se debe hacer conocer las características del hecho o fenómeno geográfico. ¿Ya? Luego tenemos aquí... El principio de causas y efectos. O principio de causalidad. ¿No? Propuesto por... Alexander von Humboldt. ¿Ya? Nos permite explicar la razón de los hechos y fenómenos geográficos. O sea... Como su mismo nombre lo dice... ¿Ya? Causas... Efectos. ¿No? Explicamos esto. Las causas. ¿Ya? Para poder llegar a sus efectos. A los efectos que vienen a ser consecuencias. ¿Ya? Esta parte... Esta parte... Los efectos... Son las consecuencias. Consecuencias del fenómeno geográfico. El fenómeno geográfico. ¿No? Entonces... En eso se encarga este principio. ¿No? Luego tenemos aquí... Principio... A ver... Vamos a ver acá... Un amarillito... Para que resalte. Un poquito más grueso. Principio de análisis o relación. ¿No? Dice... Todos los... Hechos o fenómenos geográficos... Están íntimamente relacionados entre sí. Y deben ser estudiados como tal. ¿No? Carmen Reiter y... Vidal de la Blanche. ¿No? Ahora... Aquí... Acá está la pista... Relación... ¿No? Cuando dice... Este principio... Relacionar... Los... Menómenos... Con... Otros... Similares... ¿Ya? Con otros similares. ¿A qué me refiero con eso? En que de repente... Por ejemplo... Los huaicos... Que son muy comunes... ¿Ya? Un huaico... En... La costa... Es muy diferente... A un huaico... De la sierra... ¿No? Porque la... En la sierra llueve más... ¿No? Entonces... Va a ser más fuerte... ¿No? Y va a haber una pequeña relación... Luego tenemos aquí... Quiero que quede bien claro chicos... ¿Ya? Vamos a hacer el color... ¿Ya? ¿Ya? El principio de actividad... O evolución... ¿No? A veces esto confunde... ¿Ya? Acá... El principio de evolución... Que... Está en cambio... ¿No? Está en cambio... Los fenómenos... 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 Geográficos... Están en... Constante... Cambio... ¿Ya? Están en constante cambio... ¿No? Y dice... Este principio... Los fenómenos... 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 Están en permanente... Modificación... ¿Ya? Pues ya están cambiando... Para mejorarse... ¿No? Ahora... Bueno... Eso es todo... ¿Ya? Acá pueden ver mi tiempo... Chicos... Algo que no les he dicho... Es que... A mi correo... Me llega el nombre... De quienes han hecho... Esta actividad... Sí... Aunque no lo creas... Me llega... ¿No? Me llega el nombre... Y también... Así como... Así como... Acá está el nombre... Mi nombre... ¿Ya? A mí me llega el nombre... Porque... ¿No has visto que al final... Eh... Te sale tu puntaje... ¿Ya? A mi correo... Me sale ese puntaje... ¿No? Entonces... Tú tienes que superar mi tiempo... Cuatro minutos... ¿Ya? Para... Y... Si superas mi tiempo... El programa me avisa... Si no superas mi tiempo... El programa no me va a avisar nada... ¿No? Porque no me está superando... Obviamente... ¿No? Entonces... Hagan su mejor esfuerzo... Chicos... Para que... Todo se haga bien... ¿No? Entonces... Vamos a ver... ¿Ya? Bueno... Ahora... Ya... Vamos a poner la pantalla completa... ¿Está? ¿Está? ¿Ya? Voy a cerrar esta parte... Para que pueda acabar el programa... Ya... A ver... Generalidad es cuatro... ¿No? Yo te dije ya... Que... Eh... Esta parte... No... Es lo de menos... ¿No? Tú preocupate en esto que está acá... Cruz y grama... ¿No? Entonces... A ver... Empezamos el cruz y grama... ¿Ya? Y en esta parte... Lo voy a chicar un poquito... ¿Ya? Yo, ya... Sí que va a entrar una... Ah... Oh... Está... Ahora sí, bueno, acá, entonces qué pasa acá Y ahí, ahora sí, ya está, ya está, lo habían agrandado mucho la imagen y no salía el número 8 Entonces, este es el tema de la evolución territorial, y lo que más me he enfocado en este tema son los tratados A ver, vamos a ver, tú ya sabes ya, hace este de aquí, el número, y luego te da el tratado de Ancón ¿Quién con el Perú? ¿Con quién se quiere muer el tratado de Ancón? Eso es imperdonable que no lo sé pasar, ni siquiera tengo que ponerle la pista, ¿no? Voy a poner acá Chile, ya está, ¿ya? Ahora, luego también hay un 8 vertical, uy, Dios mío ¿Ya? Ahora, vamos a ver aquí, ¿no? A ver acá Ocupa el 30% de la población, ¿no? Yo ya te, esto es algo nuevo de repente para ti, ¿no? De repente te toman por sorpresa, ¿ya? Aquí, vamos a ver ¿Cuál de las tres regiones del Perú? Bueno, son cuatro, ¿no? Pero, ya, ¿cuál de las cuatro regiones del Perú? Es donde la población ocupa el 30% del país El 31% del país, ¿no? Vamos a ver, acá, ¿ya? Y la respuesta, vamos a ver Ahí está La sierra Ocupa el 30% de la población, ¿no? Vamos a ver, acá Y se ocupa El 60% de la población, ¿no? Acá Luego tenemos esta parte del número uno Primero, tú ya te dije, ya Primero haz todos los horizontales O si quieres los verticales De eso depende de ti, ¿no? Tratado de Salomón Tratado de Salomón, me suena Ah, bueno Si en el caso no lo sabes, ya sabes Puedes apretar este botón que está acá Ah, ya Un país que pide con C Y perdonar, yo no sé pasar Ahí está Y perdonar, ¿no? Ahora vamos a lo que son Los parados, ¿no? Vamos acá A ver, acá Tratado Valverde, ¿no? Tenemos acá una pista Sabemos que es un país Entonces, por lógica, ya sabemos que es, ¿no? Brasil ¿No? Ahora El número tres Dice ahí Tratado de Paz y Amistad Eso sí, también Esta parte está súper fácil Es un país que empieza con E Ya Ya está Acá Tratado de Pueblo Bustamante Ya está Y es un país que termina en A Bueno, tiene dos pistas aquí Y yo pienso que pedir una pista más Utilizando esto sería un abuso, ¿no? Porque ya tiene dos pistas, ¿no? Entonces yo pienso que es A Ecuador No Brasil No No termina en A Entonces La única Teotipo que le queda es Bolivia Ya Termina en A Ya Entonces Ya Acá Tratado de Lancon Espera un momentito El trato de Lancon es con Tratado de Lancon Pistas Ya 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 A ver Ay, ya Entendí Como acá hay un 8 vertical Y un 8 horizontal Acá no te dice, ¿no? ¿Cuál es vertical o horizontal? Entonces Sería Acá Chile No Chile Y luego Aquí otra vez Ya Acá Hay otro Está difícil esto Ahora vamos a ver Qué raro, ¿ah? Pero acá Sabemos Ah, ya Pues Claro Pues Como este está aquí Ya Acá voy a poner ahí Ya Acá te dice Chile Diciendo Chile va a estar yendo para acá ¿Ya? Y pero Cuando tú haces aquí Te va a salir lo mismo Entonces Haces clic acá ¿No? Ocupa el 10% del país A ver Ocupa Ajá ¿Qué región Ocupa el 10% del país? Costa ¿No? Y ahí está ¿No? Entonces tú puedes ver Tú has hecho con calma Mirad Acá no te has alterado A pesar que acá había una tranquila trampita ¿Ya? Y luego Al hacerlo con calma ¿No? Vamos ahí Y has hecho el 97% Porque digamos que Cambié ¿Te acuerdas que cambié En la parte de Chile? Ahí nos pusimos A dudar ¿No? Entonces por eso El programa me da Un 97 puntos En 6 minutos Y 27 segundos ¿No? Bueno Bueno Espero que Recuerda que Puedes hacer que ir acá Y ir este Viendo ¿No? Entonces Bueno Eso ha sido todo Espero que Estés bien Más que todo Y que puedas llevar Todas las actividades Tranquilamente ¿No? Recuerda que esto es algo Algo Para que te relajen No hay mucha Preocupación ¿Ya? Tened en cuenta eso ¿No? Recuerda que Esto tiene que estar Constantemente Haciéndolo Para que todo Se haga bien ¿No? Bueno chicos ¿Cómo? ¿Cómo podemos Despedirnos Sin hacer la última parte? ¿No? Me he estado olvidando Esta parte ¿No? Ay nada Disculpan El sueño chicos El cansancio ¿Ya? Hacer estos programas Todo su tiempo También Le va a gustar Grabando También Pero Si tienen un buen puntaje Vale la pena Todo el esfuerzo ¿No? Vamos a ver Vamos a darle Primero Pantalla completa ¿Ya saben? Simple pantalla completa ¿No? Para que lo puedan ver bien Visualizar más que todo ¿No? ¿Ya? Aquí está Tiempo máximo Dos minutos O un intento Le he puesto Un poquito más de nivel Y entonces Vamos acá Yo voy a Digamos Achicar un poquito La letra Yo lo estoy achicando Para que yo pueda Ver todo ¿No? Pero de repente Tú más o menos Escucha Me digo ¿No? Cartografía Cartografía Ya Dice acá Ah Representación gráfica Los mapas Hasta yo no puedo verlo Voy a levantar un poquito Ah Cartografía Representación gráfica Por medio de mapas Ahí está Este es Está La orientación ¿Qué es la orientación? A ver La definición ¿No? Nos dice que la cartografía Es aquel Plano Considerado Mediante Para de los No No sea Es la representación Mediante un gráfico Orientación El lenguaje visual El lenguaje visual De los mapas Sirve de poder Tocarse En el porte Cuando Tierra Y Todo No No Entonces está Con acá La orientación Estoy dudando Si le hacemos Click Tenemos que Otra pareja Pero si le volvemos A hacer click Lo dejamos ahí ¿No? Entonces vamos a un Córdoba más fácil ¿No? A ver Este me parece fácil El trópico de Capricornio ¿Dónde se ubica El trópico de Capricornio? Ya A ver De abajo de acá Uy Me quedo ¿No? Uy Un solo intento Chicos Un solo intento ¿No? Entonces Tiene que tener Mucho cuidado ¿Ya? Pero No se olviden Al menos La primera lo hice bien Miran la primera lo hice bien ¿Ya? Entonces Tienen que tener Mucho cuidado De esto Sí Mucho cuidado Chicos ¿Ya? Entonces Bueno Ahora sí Me despido De ustedes ¿No? Voy a Voy a volver a checar ¿Ya? Y pueden Volver a jugar Ya sabes ¿Ya? ¿No? Pero Con gusto Igual ¿Ya? Acá Tenemos aquí No te olvides Acá está El gran desafío Por loco Y No te olvides